Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos que pasará en el nuevo episodio. ¿Viene el bebé? ¿Se harán realidad los planes de Cevair? ¿Qué harán las personas en la mansión cuando escuchen la noticia del bebé? ¿Cómo afrontará Dylan sus dolores? ¿Cómo llevará Varane a Dylan al hospital cuando explote el neumático? ¿Podrá Dylan esperar para ir al hospital a dar a luz? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Varane la lleve a un lugar donde pueda dar a luz cómodamente y cargar a sus bebés de forma saludable, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. ¡Disfruten! Mientras Dylan y Varane pasan un rato agradable, de repente comienza el dolor de Dylan. Varane entra en pánico al principio y no sabe qué hacer. Pero se da cuenta de que necesita calmar a Dylan, se recupera y trata de apoyarlo dándole moral. Mientras calman a Dylan, hacen las maletas y se disponen a ir al hospital lo antes posible. Ahora el pequeño Carabey quiere venir. Y podemos decir que Varane y Dylan fueron sorprendidos un poco desprevenidos para esto. Como pensaban que solo faltaban dos semanas, actuaban relajados. Si bien siempre estás soñando con tus bebés, ahora es el momento de tenerlos en tus brazos. Cevair, por otro lado, no podrá realizar sus planes de atrapar y matar a Varane. Cuando Varane siente que algo anda mal y se pone alerta, Cevair tendrá que alejarse de su olor. Si bien su objetivo es dispararle a Varane si abre la puerta en la última escena, Varane dejará de abrir la puerta después de que Dylan grite. Y así, provocará que Cevair no pueda hacer lo que pretende hacer. Cuando vea a Varane y Dylan salir apresuradamente de casa, Cevair no podrá hacer nada y regresará con las manos vacías. Cevair se pondrá furioso porque ninguno de sus planes se hará realidad. Los que están en la mansión estarán encantados cuando sepan que el bebé está por llegar. Inmediatamente comenzarán a recoger las pertenencias del bebé y de Dylan y se apresurarán a ir hacia ellos. Pero el único problema será que no sabrán a dónde ir. El dolor de Dylan aumentará aún más después de que se ponga en camino. Si bien Varane intentará conducir el coche rápidamente, también intentará hablar con Dylan para calmarlo. Sin embargo, Dylan comenzará a enojarse y gritar incluso por lo que dijo Varane, por dolor por su vida. Mientras Varane intenta acelerar, se dará cuenta de que el neumático está pinchado y tendrá que detenerse. Pero es muy probable que Cevair haya reventado el neumático. Es posible que lo haya hecho porque no podía dispararle a Varane y quería matarlo haciendo que pareciera un accidente. Cuando Varane salga del auto, notará que la llanta está desinflada. Justo cuando toma medidas para cambiar la rueda, Dylan gritará a Varane. Cuando Varane viene a contarle lo que pasó y le dice que todo está bien, Dylan le dirá desesperadamente que se le ha roto fuente. Varane piensa que ya no tiene mucho tiempo y abrazará a Dylan y buscará un coche y luego una partera. Pensará en llamar a una ambulancia y llamará inmediatamente. Dylan intentará esperar hasta llegar al hospital, aunque sea difícil. Entonces, ¿crees que Dylan dará a luz con una partera o en el hospital? ¿Qué hará Cevair para salirse con la suya y matar a Varane? Arun captó la mentira de Berg, ¿qué hará para revelarla? Sí, mis queridos seguidores. Me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.